¿Qué es la reunión de los diputados locales? 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 Yo siempre he pensado que el caso de Yotzinapa es un caso que está abierto, que sigue abierto y que todo lo que se pueda aportar, pues por supuesto es bienvenido. Yo soy muy respetuoso de las posiciones del presidente electo. De ninguna manera creo que tenga yo alguna opinión que difiera. Todos estamos convencidos que en el caso de Yotzinapa lo más importante, lo más sentido es saber qué pasa. Hay que hacer lo que sea necesario. Señor, los empresarios plantean que la Secretaría de Salud pudiera estar aquí en Chilpancingo, pero también piden en Acapulco y en Iguala. Yo creo que en Acapulco tenemos la opción, ahí está el edificio inteligente que está desocupado, que tenemos proyectado llevar al registro público de la propiedad y algunas oficinas más, pero yo también lo voy a tratar. Es uno de los temas que traigo en mi tarjeta que la tengo que preparar hoy en la tarde. Por supuesto, reiterarle la disposición del gobierno del estado para recibir a la Secretaría de Salud. Por supuesto, también recordar la importancia de la zona económica especial. Estamos muy avanzados. ¿Y en Yotzinapa cómo se ha pedido, señor? ¿Es un gobierno a la norma? Bueno, ahorita lo acaban de escuchar, ahí tenemos construcción de algunos edificios. Y bueno, con los jóvenes de Yotzinapa hay comunicación institucional, siempre que plantean algo. Por supuesto, se está en la disposición de ayudar. Así como también de plantearles a veces cuando hay excesos, se les busca a través de los liderazgos para tratar de... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señor? ¿Qué pasó, señor? ¿Cómo está? ¿Qué están desplazados? Bueno, pues ahí tenemos la información de que algunos grupos llegan y hacen cosas incorrectas, indebidas. Entonces, hay, como ustedes saben, hay una fuerza especial que está, por supuesto, moviéndose de manera más puntual para conocer exactamente en qué puntos, aunque ya los tenemos, pero hay un operativo el día de hoy que se muere. Ayer, ayer, en el último, se venció el plazo por parte de la Sedena para que el exalcalde de Acapulco, pues, avisado, dijera, ¿en dónde están esas armas? ¿Qué faltan? ¿Qué tienen ustedes en tu punto? Bueno, la licencia es para el gobierno del estado y el gobierno del estado las da a los municipios. Al final de cuentas, el problema rebota en el gobierno del estado, porque los poseedores de la licencia, que es una licencia estatal, es el gobierno y el gobierno se las da a los municipios. Eso yo lo comenté en el grupo de coordinación y así lo subrayé, el ejemplo, ese es el problema, finalmente, es para nosotros. Pero esperamos que se esclarezca exactamente dónde están esa cantidad de armamento que se concluyó, desapareció o no estaba, a efecto de ir encontrando y definiendo responsabilidades. Pero, por supuesto, si yo soy el poseedor y yo se las di a alguien, pues, yo le voy, por supuesto, a reclamar a quien se las di. ¿Ya respondió, evodió este tema? Creo que tiene que responder oficialmente. No lo sé. No lo sé. Hay una reunión de grupo de coordinación, Guerrero, y ya la se las di a la tarde. Hoy se va a informar. Y seguramente ahí vamos a conocer los años. En el momento, señor, hay una situación caótica, en el cierre, en el caso de Chimpancinco, señor, hay un trabajo. Sí, güey, pago otra vez. Si los trabajadores no han cobrado, ¿se la va a apoyar al municipio de Chimpancinco? Vamos a apoyar todo lo que tengamos que apoyar siempre y cuando se justifiquen los apoyos. Eso ya lo he dicho. Apoyar por apoyar, para cubrir algún exceso o alguna circunstancia fuera de la ley, por supuesto que no lo vamos a hacer. Y si así fuera el caso, por supuesto, seremos los primeros en orientar que se busquen los mecanismos de responsabilidad. Oiga, Marco Leiva acusó que el gobierno del estado no le entregó el último mes de administración. ¿Qué fue lo que pasó? Pues no, no te podría decir otra cosa más que las contabilidades de 36, 33 se aplicaron, tal y como se planteó en el Congreso y como nosotros creemos que tenía que aplicar la sensatez. O sea, tampoco darles menos, pero tampoco darles más. Eso me parecería también una irresponsabilidad a nuestra parte si alguien en lugar de darle 36, le dimos 37. Fueron varios los casos. Muchas gracias, gusto en saludarles. Saludos, gracias.